Muy buenos días a todos y a todas. Reciban un cordial saludo en esta cuarentena. En la vida nada se nos debe dificultar. Cada día tendremos que salir adelante siempre con la ayuda de Dios. Saludo muy especial para cada integrante de sus familias. Es una época muy difícil, pero unidos saldremos adelante. Estas clases nos ayudan a participar de la educación física, en este caso del voleibol. Reconozco que no es igual, pero paso a paso le tomaremos el amor y la pasión que cada uno de ustedes le coloca como si fuera presencial en el colegio. Vamos a hablar de la historia del voleibol. Recordemos que William Morgan, estadounidense, era un profesor de educación física. Él fue el que prácticamente modernizó el voleibol. En Italia le llamaban Montinet, en Alemania le llamaban Fautball. En Alemania hoy en día lo siguen jugando. Colocan una malla o red a dos metros de altura y el balón debe rebotar dos veces en el piso. Entonces, gracias a William Morgan, el voleibol se juega como hemos visto durante los últimos años. Lo único que cambia algunas veces son las reglas de juego, pero básicamente el deporte que nosotros conocemos y practicamos. El voleibol hizo parte de los Juegos Olímpicos por primera vez hace 96 años, o sea en 1924, casi un siglo ya vemos, vamos a cumplir. Recuerde que fue en París. En el toque de dedos vamos a observar la imagen. Igual que para todas las colocaciones, los hombros, caderas y pies del jugador encaran el objetivo. El objetivo en este caso sería el balón, con un pie ligeramente adelantado con respecto al otro y los dos cómodamente separados entre sí. El peso corporal distribuido en forma equilibrada, ni a la derecha ni a la izquierda, sino en el centro, con las rodillas flexionadas y listas para hacer pequeños ajustes a medida en que el balón se acerca. Pasamos al toque de antebrazo. Miremos la imagen. Recuerde que las piernas deben ir separadas a la anchura de los hombros. Las piernas van flexionadas y los codos van completamente extendidos al momento de recibir o interceptar el balón. El cuerpo debe estar en posición media y luego totalmente extendido cuando conteste la jugada para poder darle altura al balón y armar una jugada. Recuerde que el balón siempre tiene que ir alto. Si la malla tiene 2'44", imagínense en qué altura debe estar el balón para que podamos rematar. Por eso es básicamente subir ese balón. Ahora, ¿qué medidas tiene? Miremos la imagen. La imagen nos dice lo siguiente. Recordemos que el área del terreno de juego es de 18 m de largo por 9 m de ancho. La red para partidos de hombres debe ser de 2.44 m y para mujeres de 2.22 m. Los 9 m se dividen en dos zonas. Zona de 3 metros y zona de 6 metros. La zona de 3 metros, o sea, donde están los jugadores cerca a la malla o red. En las posiciones 2, 3 y 4 son los delanteros. Y en la zona 6, o sea, los jugadores que van en las posiciones 1, 6 y 5 son los defensores o zagueros. Por favor, por favor descargar el link y ver los videos y practicarlos en casa. Es necesario que miren los videos, practíquelos en casa para cuando tengamos un encuentro, sea virtual o presencial, lo realice. Muchas gracias por la atención y disposición de cada uno de ustedes para realizar esta actividad. Cualquier inquietud, tendremos una clase en línea a través de Zoom en donde iremos solucionando para ir mejorando día tras día. Estar pendientes de la plataforma del colegio para saber con exactitud qué día y hora realizaremos este encuentro. Gusto en saludarlos, practiquen mucho y hasta la próxima ocasión. Gracias.